Mi nombre es Willy Pérez, nací en Santo Domingo, República Dominicana, un 12 de abril del año 1956. Desde temprana edad, mi amor por el mar, por la naturaleza, fue algo que lo viví desde que nací. Y aprendí a caminar mirando el mar Caribe. Y nunca he podido desprenderme de ese amor a nuestra isla y al mar. Dentro de los ambientes de campo podemos encontrar que los bueyes, el campo, la tierra, el hombre, el trabajo, los reflejos, las distancias, los sueños que tiene el hombre para lograr sacarle producto a la tierra. Es algo que me lleva siempre a volver a pintar la naturaleza dentro de ese proceso. Por eso vemos aquí estos bueyes, los campos de arroz que son tan abundantes en nuestras islas del Caribe. Y así voy trabajando y parte de ese amor por la tierra y el paisaje me lleva a pintar también los temas de la caña, la caña de azúcar. En una isla llena de sol como son Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y todo ese arco antillano, siempre con ese sol tan exuberante y fuerte, ha estado vinculado a la caña de azúcar. Y aquí vemos las figuras que siempre hasta en el cielo, cuando veo las nubes, veo bueyes, veo el trabajo, veo el ingenio y todo lo que evoca al trabajo del hombre, al sudor del hombre y su lucha por sobrevivir. Dentro de este ambiente de paisaje nos encontramos con algo tan interesante y es que siendo una isla pequeña en el Caribe, tiene un clima frío donde hasta hay que estar bien abrigadito para sentirse cómodo en las tardes y en las noches. Donde se producen fresas y todos aquellos productos que son típicos de zonas templadas y frías, sin embargo en la zona de Constanza, en la República Dominicana, podemos disfrutar de ese clima donde tanto las viviendas, el campo, la siembra, el hombre, los sauces llorones, los pinos y todo lo que es una montaña llena de ese aire fresco y ese ambiente en plena Antilla. Y así he ido integrando los temas del mar, el sol en sus atardeceres, que me lleva a observar los verdes, los amarillos, los colores del trópico. Y así sucesivamente, en esos atardeceres cálidos de verano, disfruto también de pintar las bahías, los lagos, donde los pescadores que ya han descansado de todo un día de labor, dejan sus barcos y dejan sus velas guardadas para luego el otro día empezar a faenar y alar el chinchorro, como llamamos a la red de pesca de nuestras islas. Dentro de esa belleza submarina, trato de evocar aquí lo que son los peces tropicales, los corales y ante todo crear una conciencia sobre la necesidad de preservar nuestros mares, nuestros corales y todo lo que nos rodea. Por eso trato de trabajar partiendo de la limpieza de los tonos esmeraldas, los verdes, los azules, los peces anaranjados y todo ese mundo submarino que logro llevarlo planteándolo en el lienzo a mi manera. Dentro de ese mundo, en lo personal, me siento ser un arquitecto de la pintura. Me fascina el constructivismo, el orden que ayuda a cualquier artista, sea joven o mayor, a desarrollar todo un lenguaje pictórico a través de estructuras, a través de la geometría, como podemos observar en esta obra, donde tengo esos fondos submarinos debajo de los puertos, donde vemos los peces curiosos con esos ojos grandes, que uno piensa que lo está mirando a uno. Y es por eso que también reitero, como mencioné anteriormente, las estructuras geométricas como elemento sustentador de la composición en la pintura. En esta obra podemos ver también todo un concierto de azules, de los cielos, las variedades que hay, y aunque hasta en el mismo cielo interpreto las velas de los barcos, aquellas velas recogidas junto con los colores brillantes, típicos de nuestras antillas, donde los pescadores, en muestra de su arte, se esmeran en poner colores vibrantes y brillantes dentro de la pintura. Y qué decir de los huracanes, qué decir de los temporales, de esos movimientos que ocurren frecuentemente en nuestros mares. No estoy ajeno a ese sentimiento, a ese sobrecogimiento de pequeñez ante la naturaleza, ante la creación de Dios, lo que ha logrado, y que uno como hombre trata de manejarse dentro de ese gran poder, ese dominio que tiene la naturaleza. Por eso vemos aquí que yo he trabajado como una especie de ciclón, de huracán, partiendo de temas que ya he trabajado anteriormente, como pueden ver. Dentro de mis inquietudes está mi preocupación por el arte abstracto. El arte abstracto, que no deja de ser más que un reflejo de los sentimientos interiores del artista, que lo puede ver en las nubes, en los reflejos, en una mancha de agua. En cualquier ambiente puede uno, como pintor, con un ojo observador, disfrutar de ver detalles que luego puede llevar a la tela. Como en este caso, donde trabajo la geometría, pero partiendo de la libertad del color. El color en su libertad y plenitud. Lo mismo que estos peces que siente usted que lo está mirando. Así mismo en el fondo marino siente uno, esas bellezas, esas composiciones, utilizando toda una variedad de tonalidades. Aquí podemos ver todo un concierto de estructuras también, indicando el velamen de los barcos, evocando construcciones geométricas que puedan darle al observador un sentimiento de alegría, de sensibilidad frente a la obra. Pero en el proceso mismo del artista crear, está la picto social, o sea, la pintura de carácter social, cómo afecta a todos los grandes artistas, como a todas las personas del medio ambiente. En esta obra he querido simbolizar la presencia del hombre, el hombre en su lucha por sobrevivir, por moverse, por cambiar de espacios, en su búsqueda de sobrevivir. Anteriormente se usaba el caballo, se usaba el burro, se usaba el mulo, la carreta, pero en la modernidad han sido sustituidos esos elementos animales por el motor. En los países nuestros, en América Latina, es muy común encontrar cuatro o cinco personas subidas en un mismo motor, en una máquina, dentro de esa vida urbana y semiurbana que se da en la marginalidad en nuestras ciudades, en América Latina. Podemos observar aquí figuras, cada rostro tiene su historia, cada historia tiene su rostro, el hombre en búsqueda, el pequeño ratón, el ratón de biblioteca, el ratón de la calle que busca también comer algo, en este caso hasta un libro, la botella. Parece un surrealismo, parece una obra de García Márquez, un cuadro surrealista, puede ser de René Magritte o de Salvador Dalí, quien sabe, pero todo evocado dentro de la composición y con la libertad que siento por mi amor al hombre, mi amor a la gente. Dentro de este proceso de libertad en la pintura, los años le van dando al artista todo un lenguaje amplio, un lenguaje estético que le permite abordar los temas de una manera o de otra y dependiendo del tiempo. En este caso he trabajado los ciclistas como elemento también de movilidad, aparte de la sensibilidad por el ejercicio físico, por sentirse bien. He trabajado el tema partiendo de los fondos blancos junto con el hombre en su presencia, en su movimiento, en sus inquietudes y en estas tres obras se puede apreciar ese universo abstracto, pero sin perder el encuentro con el observador que está también observando los cuadros. Así vemos esta obra también, que tiene hasta inclusive un carro Beatles. El hombre de la calle, el hombre de trabajo, el joven, el deportista, el que se prepara para sentirse un momento de felicidad en una tarde calurosa y es aquí donde culmina esta presencia mía aquí en Florida, donde muestro 32 obras de mi autoría que nace de todo mi corazón para todo el público amante de la pintura. Es parte de un proceso de difusión de la pintura, del arte latinoamericano y particularmente mío como dominicano, para mí con mucho amor traigo esta obra y estoy presente aquí en Vero Beach. Y gracias a Dios y gracias a mi familia y al apoyo que me ha dado Silvia y Carlos a través de la Galería Rau Space. Gracias por este momento tan bello y esto es para todos ustedes de parte de Willy Pérez.